Se la va a dar la cruz, la dejo pinta. ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué pensáis del tema del vídeo y lo que nos acaba de decir Olmeda? Que todo era un montaje, que él estaba actuando. Pues que si estaba actuando, actúa siempre. Es un actor de, no sé si de calidad, pero sí de cantidad. Olmeda es... No sé si es correctamente, supongo que me llevará a juzgar, pero Olmeda es un golfo. Pero lo ha sido toda la vida, o sea, no es nuevo. Pensábamos fuerte. Que menos mal que le han grabado. Que menos mal que le han grabado. No, claro, porque el jueguecito que él dice al que se está prestando, como estábamos comentando, una de dos. Si no es un jueguecito, malo. Y si es un jueguecito y hubiese ido a más, pues casi que peor. Yo reconozco una sola cosa, y es que hay un funcionario municipal en prisión por temas parecidos. Sí, bueno, es... Parecido. Por cobre. Parecido. Sí, incluso hay, fíjate, incluso hay una carta que los medios tuvieron eso, en donde se acusaba a otros funcionarios de lo mismo, incluso más. Volvemos después de las noticias, ¿vale?, que tenemos que hacer el corte. Volvemos con este tema y hablaremos de muchos temas más, si tenemos tiempo. Primera reacción del gobierno al fallo del Tribunal de Justicia Europeo que declare ilegal...